Querida audiencia, ¿cómo están? Bienvenidos a la hemeroteca, me da un gusto enorme que estén por aquí un día más y pues vamos comenzando con el ejercicio de hoy. Hoy les traigo un video interactivo para ustedes como aquel de ¿Qué tanto recuerdas del 2015? Que si no lo han visto aquí abajo se los dejo en el enlace y en la descripción y bueno pues vamos comenzando. Si quieren hacer un ejercicio de cómo está su ortografía se pueden quedar, son unas preguntitas y algunos ejercicios para evaluar qué tan bien o qué tan mal están. Así que pues, ¡vámonos! Pregunta número 1. ¿Cuál de estas se utiliza para hacer una pregunta? Respuesta correcta. ¿Por qué? Número 2. Elige la forma correcta. El niño se cayó y se lastimó la rodilla. Y la respuesta correcta es... Número 3. ¿Termina la oración? Respuesta correcta. A ver si nos vemos. Número 4. ¿Cuál es la correcta? ¡Ay mamá! ¡Que me den más tequila! Respuesta correcta. ¡Ay mamá! ¡Que me den más tequila! Número 5. ¿Se dice echarle ganas o echarle ganas? Respuesta correcta. Número 6. ¿Cuál es la oración correcta? ¡Vete para allá! Respuesta correcta. Número 7. ¿Cómo se dice? Respuesta correcta. Yendo. Número 8. ¿Esto es una...? ¡Vaya publicitaria! Número 9. ¿No fue Pedro, sino José? Respuesta correcta. ¡Sí no! Número 10. ¿Tiene sentido o hace sentido? Respuesta correcta. ¡Tiene sentido! Número 11. ¿Cuál es la buena? ¿En serio o en serio? Respuesta correcta. Número 12. ¿No vaya a ser la de malas? ¿Está mal escrito o está bien escrito? La respuesta correcta es que está mal escrito. Ya terminamos. ¿Cómo les fue? Ustedes lo saben. Espero que el video haya sido de su agrado. Y pues les mando un saludo cordial. Gracias a todos los que se quedaron. Y espero les haya servido de algo. Esto es todo. Me despido y nos estamos viendo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!